como va bienvenidos a un nuevo vídeo te hablamos un poco de las repercusiones de lo que está pasando en este momento en japón se está disputando el partido amistoso entre el inter miami y el vice en kobe en este momento el partido va 0 a 0 y bueno hay gran expectativa por si va a jugar messi yo creo que si va a jugar pese que está en el banco de suplentes no creo que se cometa el mismo error que se cometió en hong kong no de tenerlo de banco de suplentes y luego no sacarlo ni unos minutos en este caso está otra vez en el banco de suplentes las cámaras todo el tiempo le están tomando le están fotografiando el público con banderas tratando de llamar su atención pero creo que va a entrar en el segundo tiempo algunos minutos seguramente vemos el momento donde se da la alineación del inter de miami como reacciona la gente cuando se nombra desde los altavoces que messi está entre los jugadores que van a disputar este partido está en el banco suplentes pero tiene la 10 y seguramente digo no se va a cometer el error que se cometió en hong kong y va a jugar algunos minutos entonces todos los listos están listos y ahora presentamos los 30 puntos de suplentes de intermiancia del intermiancia el gokeeper número uno drake carlander defender número dos deandre yettler Número 6, Tomás Áviles. Número 18, Jordi Álvarez. Número 32, Noah Allen. Número 5, Sergio Fuscas. Número 16, Robert Taylor. Número 24, Julián Gresson. Número 26, Chris Gore. Número 41, David Ruiz. Número 9, Luis Suárez. Número 9, Luis Ruiz. Número 13, Sujay Dos Santos. Número 99, Cole Jensen. Número 15, Ryan Saylor. Número 27, Sergey Cristóv. Número 55, Tyler Hall. Número 62, Israel Volkheim. Número 42, Yannick Wright. Número 43, Dawson Sunderland. Número 43, Dawson Sunderland. Número 8, Leonardo Campana. Número 10, Lionel Messi. Número 43, Dawson Sunderland. Número 43, Jeneiro Bojoli. Número 47, Dawson Sunderland. Número 45, Dawson Sunderland. Número 43, Díaz, Jordi Díaz, Jordi Díaz. Número 43, TP contra Jensen. Número 44, Dawson Sunderland.